Precisamente al acercarse a esta celebración hay que tener en cuenta que una de las prácticas más comunes en los niños es ir casa a casa pidiendo dulces. Sin embargo, los padres de familia aseguran las autoridades deben considerar cuidados con la procedencia de estos productos para cuidar la salud de los más pequeños del hogar. Pues analizamos este tema desde diferentes lugares del oriente colombiano y ahí vemos a los compañeros listos en diferentes puntos. Y vamos a esta hora con Cristian Ramón, quien se encuentra en Pamplona. Cristian. Según las autoridades, se le apuesta que en estas fechas no se presente el racto a menores que algunas personas han buscado y han tratado de realizar cuando se realizan las celebraciones infantiles. Al respecto, las autoridades nos hablaron sobre estas campañas para contrarrestar estos delitos. Con un mensaje voz a voz a los familiares de los menores, la Policía de Infancia y Adolescencia busca que las festividades de Halloween no se conviertan en un problema para las familias. Es no dejarlos solos, no abandonarlos, no permitir que se acerquen a personas extrañas, estar siempre con ellos, no dejar que personas inestrupulosas los lleven, se dejen llevar por un disfraz, realmente que llame la atención, pues para poder abordar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Queremos hacerles un llamado a los padres de familia y cuidadores de niños y niñas a que no los dejemos solos, a que estemos pendientes de ellos, que miremos en el momento que estén recogiendo dulces, que estén participando en las actividades que se van a llevar a cabo en la celebración del Halloween. Quienes reciben estas charlas esperan que las recomendaciones sean de beneficio para los menores. Me parece muy bien porque están pendientes de los niños, que ahorita va a haber mucha gente, muchas personas disfrazadas y pues en un momento se nos puede perder nuestros niños. Entonces me parece muy bien la recomendación de tenerles el número del celular en el bolsillo. Efectivos de infancia, adolescencia y policía de turismo serán los encargados de cuidar las diferentes celebraciones que se tienen programadas para los niños. En estas charlas también se le indica a los padres de familia que es importante que al momento de enviar a sus hijos a pedir dulces para estas fechas, sean con personas conocidas para evitar que se presenten situaciones lamentables en estas festividades. Desde Pamplona Norte, Santander para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.